Hola, muy buenas gente, bienvenidos a mi canal y nada, vamos a seguir con Weber, día 393, se está acabando el invierno Y a ver, yo me voy a comer esto, esto tenemos poco, ya no tenemos más armas me parece Vale, luna llena, pues vamos a por, vamos a por, a por Glomer Vale, pues bueno, vamos Aquí está, este balote No, esto va a ser Ahí mejor Vale, vamos a ver si conseguimos alguna más Vamos a ver Vamos por este lado aquí No, esto no Vale He de alguna más Aquí Vale, dame una más A ver si encontramos Más Aquí hay otra Venga, venga, alguna más, chavales Una más Aquí hay otra Aquí hay otra Aquí, aquí Toma otra Una, dos o tres Vale, aquí hay más Y ya vino la primavera Y ya vino la primavera Y ya vino la primavera Pues no me vino el Dear Clock, tío Vale, otra ahí Aquí, a ver si veis alguna más A ver si veis alguna más Aunque no la vea Le doy al Aquí puede que haya alguna Una Venga, que me quedan dos, tío Una Quieta, quieta No, 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 no quería hacerles A ver alguna más Para que Ahí estamos Vale Pues vean Ya tenemos 24 En un momento Lo Paso de matar Vado Voy a coger esto ¡Vado! Guadalo ¡Vado! 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 y dos, vale, y esto que son dos, no, vale, pues bueno, vamos para base, a seguir haciendo cositas, vale, me venen los perros, voy a dejar aquí, Chester, y esto va solo en el parque, ahhh, tiene que coger el hielo tío, vale, vale, me he dado el cabrón, vale, pues aquí no tengo más, pues aquí no sé cómo haré, bueno, puedo coger las cestas, vale, vamos a reiniciar por aquí, coger carne de monstruo, vamos a reiniciar, no, quieto, reiniciar, y aquí estas también, y reiniciar, vale, pues venga, vámonos, a la base, y a ver qué podemos hacer, más cositas, vale, sí, quería hacer, vale, ahí estamos, esto, pues yo que sé, no sé, ahí por ejemplo, de momento, y esto, vale, a ver, voy a coger las carnes, esto se me va a poner malo tío, una de estas, dos de estas, y una de estas, ¿no? decíamos, no, eso sí, bonitos ojos, preciosos, vale, dos de esos, y ahora voy a coger estos 20, y los voy a poner, no, voy a poner las otras, claro, las 20, entonces vamos a poner aquí tío, mientras tanto, a ver, vamos a poner las carnes, a ver como si, y bueno, tengo ello, todo el camino, vale, Toma, vale Dame uno de estos, por ejemplo Vamos a ponerlo ahí y que se sequen bien Vale, pues veanlo Ahora, yo que sé Voy a matar, tío Voy a matar por aquí Igual aquí hacía más de estos A ver De por aquí Si conseguimos más Ciernagas Si es que hay por aquí, tío Aquí hay una Vale Venga, cuatro más, tío Otro más No ¿Qué haces? Ya lo jodí Todo Este chisme es la hostia Esta chisme es la hostia A ver Mira aquí hay otro Venga, vamos Me das Ya, vámonos Vemos de aquí Hemos conseguido siete más Buen 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 Vale, esto para ti Ahí estamos, coge esto Vale, que mas, podemos coger esto para ti Y hazte otra mas Vale, y esto la vas a coger Vale, a ver, que mas Húmedo, claro, ahora me viene esto Tío, es verdad, no me ha perdido, he caído Vale, pues Vale Coge esto A ver si nos secamos Ya esta secado Vale, y ahora que podemos hacer mas Pues coger el hielo, tío Decíamos No me acordaba Vamos a dejar esto En el chester Por ejemplo Esto si lo quería Esto toma Vamos a comer Eh, a ver Esto para ahí Pues estas, no se donde estaban Aquí Dame el hielo O sea, el hielo esto Y... El oro Vale Ahora, ven para aquí Que voy a matar A los Krampus Por aquí mismo, igual Por aquí mismo A ver, ven para aquí Vale Vale, ahí estamos Vale, ahí estamos Venga, venga, venid Y me da vida encima Y se me jodió el arma Que no me hay mas Una No No, esto no lo quiero Solo me vino uno Joder, mierda, ¿no? Acometes un Vamos a hacer otra campana Pero esta bien tener otra Esto y esto ¿No? Más A ver Vamos ahora a coger El hielo, tío Vamos a poner estos de aquí Primero Cuidado que está un enfermo, tío Tío Bueno. Dejamos el hielo, todo lo que podamos y empezamos a hacer la base, a ponerle... Acolche y todo eso, osea acolche, el suelo. Vale. ¿Tienes frío? Joder macho. A ver. Vamos. Vente por aquí arriba que no te vea. Venga ya hombre. Venga hombre, no me jodas. Ven, ven, ven. Chester, ven. Chester, ven. Chester, ven. Pero venga hombre, no me jodas. Estoy aquí al lado. Vale. Caléntate un poco tío. Vale. 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 Rápido. A donde? Para aquí justo. Venga. Vamos a por estos de aquí arriba. Vale. 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 Me dame bien el gigante de primavera. Otra vez. Voy a dejar que venga pero que sigo mejor que no he... Que se vaya para allá, tío. A ver, ¿dónde estás, tío? Si no me vengas aquí a atacar. O sea, a atacar. A la base. Si no me vengas a la base. Si no me vengas a la base. Todo bien. La verdad es como me vengas para la base. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, cabrón? Se me jodió ya el pico, ¿no? Sí, sí, a ver, sí. No me voy a hacer más. A ver, ¿dónde está este tío? Bueno, ¿dónde me estuvo hace poco? Pero bueno, no creo que esté aquí. No creo que está. Voy a hacer más. No creo que está. Bueno, voy a poner acá. Pues ahí voy a poner acá. Voy a hacer más. No creo que estoy en el cariño. No tengo todo. Estoy en el cariño. No sé dónde está No sé dónde está este cabrón Es casi mejor no verlo ahora y que ponga el huevo Que le ponga el huevo por ahí y ya le daré el caño cuando pueda Esto no lo quiero, lo quiero por aquí ¿Cómo está ese ensayo? Joder A ver, mientras no me estés por aquí, tío Me da igual Vamos por aquí rápido Pero vamos, si no me está, sigo con lo mío Que le aparecerá Pues venga, si no me estás, tío, voy a seguir con lo mío Vale, esta piedra la pondremos para aquí Vale Tengo esto Pongo Vale A ver Yo qué sé que sale de aquí Nada Una de carne Algo de eso Y aquí vamos a hacer de la otra Que me dé un poco de vida Toma, toma Toma y toma Sí Vale Pues como esto ya no lo voy a necesitar Lo voy a meter ahí Y esto tampoco Pues lo voy a comer Y ya está Y aquí casi hacemos uno de Un pico Tenerlo hecho Dejarlo allí Y vale Y ahora entonces ¿Dónde estaría esto? ¿Dónde estaba aquí? No, aquí no está ¿Dónde lo dejé yo? El Chester no está Aquí tampoco Ojo Joder Ah, vale Aquí Nada Vamos a empezar a Quitar cosas Vale Esto por ahí Esto por aquí Ya Si no me gusta mucho Como queda Quieto Quieto No sé si me llegará Para todo Además No sé las que tengo ahí La verdad A ver Hombre Hijo Mal creo yo que me dé De pa' todo Y este Y este Lo que no me gusta Es este Ahí Entonces Cógete uno Y plantalo ahí Trocar tierra Vale Vale Ya veremos A ver lo que hacemos Luego con todo eso Toma Ponte esto A ver A ver Vamos a mirar bien esto No me estuviera jodiendo aquí las cosas Vale, voy a dar el 20 Vale, voy a seguir cogiendo Queda este y este Vale Pues... No se, son... Ah, mira, ya este aquí Serían 20 26 Y tenemos... Si, 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 si Si me da, si Pero bueno, esto ya casi lo vamos a hacer Para el siguiente capítulo Si, lo vamos a hacer Para el siguiente mejor Así no hay Problemas Vamos a hacer para el siguiente Y así ya... Voy a poner las tres estas Yo creo que ya valdría ¿No? Vale Pues venga, la vamos a dejar aquí Y ya en el siguiente Colocamos todo el suelo alfombrado Todo el suelo Y... Y no se, igual ya vamos a por A por los conejos en las... A las cuevas A los conejos A ver si podemos hacer por ahí Aquí... Aquí, donde tengo aquí la movida Tengo aquí un... Un muro Y aquí los metemos Y a ver lo que podemos hacer Así que nada Muchas gracias por ver el vídeo Si os ha gustado ya sabéis Que dale, suscribíos Comentar Y nos vemos en el siguiente episodio ¡Hasta luego! ¡Gracias!